Y bueno, vamos a José Ron, Gabriel, rápidamente. Oye, pues fíjate que José Ron, bueno, estuvo en una alfombra roja de una puesta en escena que cumplió 400 representaciones, llegó con su novia y aquí nos platican ahora qué proyectos van a hacer, ya que se termina La Mujer del Vendaval. El espectáculo teatral Busco al Hombre de mi Vida llegó a sus 400 representaciones. Platicamos con José Ron, quien fue uno de los padrinos de la puesta en escena. Me cuento a Alejandro Medina por la invitación y aquí estoy muy contento, ríndome mucho, divirtiéndome, están increíbles, geniales, Ingrid, la huareja que he trabajado con ahí, está muy bien y estoy aquí muy contento. Gracias. 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 Gracias.